Buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén. Ya me presentaron, pero bueno, me voy a presentar. Soy Miguel Ibarren y vamos a estar hablando en esta oportunidad de cómo cargar un robot, o en realidad se llaman Expert Advisors. Y bueno, primero que nada quería agradecerles a la gente de Tutores FX que hace posible llegar a todos ustedes con esto. Por supuesto, al broker Value Trade, que es el que auspicia y también hace posible que llegue esto a ustedes de manera gratuita también, lo cual es importante. Bueno, y vamos a iniciar con esto. Lo que me gustaría que me confirmen es si me escuchan. Y yo voy a ir, les voy a explicar brevemente cuál va a ser la presentación. Yo voy a ir explayándome en el proceso de carga de los Expert Advisors. Cuando tengan alguna duda o algo que no quedó claro, les pido que me interrumpan, escriban en el chat y yo les respondo las dudas que tengan. Y también que si no les molesta, me vayan contando ahí, escribiendo brevemente. Si tienen alguna experiencia puntualmente, bueno, con el trading y puntualmente con el uso de EAS o robots, cómo para poder orientarlo mejor y hacerlo más ameno esta charla. Porque como son por ahí temas un poco técnicos, quizás haya algún término que no entiendan, por favor, me lo dicen para poder hacerlo mejor. Bueno, vamos a iniciar. Acá hay un breve resumen de lo que son los Expert Advisors. Como pueden ver, es una manera de operar, de hacer el trading. Generalmente se pueden configurar. También pueden, bueno, como ven ahí, puede utilizarse de manera informativa. ¿Qué sería esto? Los Expert Advisors se pueden configurar para que simplemente les manden alguna visualización gráfica o alguna alerta. Funcionan como una especie de indicadores. Eso sería la parte de manera informativa, ¿no? Lo que generalmente se hace con los Expert Advisors es que operen, nos reemplacen a nosotros en algunas cuestiones del trading, automatizarlo, como puede ser. Bueno, esto depende de cómo está configurado, ¿no? Y qué es lo que se pretende. Pero pueden, inclusive, llegar a automatizar casi todo el proceso de abrir y cerrar una cuenta, de saber según cómo está diseñado y con qué parámetros, cuándo abrir, cuándo cerrar. También se le puede agregar stops, los take profit o las tomas de ganancias. Se puede poner operaciones pendientes. En fin, hay un universo enorme con respecto a esto. Si alguno ya lo conoce, bueno, ya lo sabrá. Y en definitiva lo que se logra es que ayude en la toma quizá de decisiones o en el mismo trading de una manera automática. Lo que vamos a ver ahora es cómo cargarlo. Una vez que ustedes ya lo tienen al Expert Advisor o, bueno, vamos, o Robot, que en este caso sería lo mismo, para ver cómo lo se puede, cómo lo cargamos en la plataforma MetaTrader. Por supuesto que ya tienen que tener la cuenta abierta. Y el programa, digamos, que es un archivito chiquito, no pesa mucho. ¿Cómo es el proceso de carga de esto? Acá, como pueden ver, en la pantalla, suponiendo que ya lo tenemos, lo que primero hay que hacer es cargarlo en el MetaTrader. Pero primeramente, suponiendo que o lo diseñamos o lo adquirimos o alguien nos lo pasó o de la forma que lo hayan obtenido, es poder usar el MetaEditor, que es un programita que viene conjuntamente al descargar el programa de MetaTrader, para chequear que esté todo correcto. Porque imagínense que si es una cuenta demo, por ahí no hay muchos problemas. Si es una cuenta real, ya tenemos que cargarlo y utilizarlo una vez que tengamos muchos chequeos hechos, porque estamos hablando de dinero real. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer es cargarlo en el MetaEditor. Yo acá les fui marcando a dónde tienen que ir y con las letras les indico qué pasos tienen que ir haciendo. Esto es como cualquier otro programa, en general para abrir, van a la parte de archivo o el icono que está ahí con la letra B. Lo abren, lo buscan, se les va a abrir una ventanita de explorador, lo buscan al programa donde sea de la carpeta que lo tengan. Y como pueden ver, en la parte del navegador del programa van a ver lo que ya tienen cargados. En general, el MetaTrader viene con, casi en todos los casos, si no es en todos, con dos programas como de ejemplo, dos Stellar Advisor, que son los que ven en el círculo A. Esto se puede cambiar, es simplemente que viene por defecto así para todos. Bueno, cargan el archivo, el robot. Acá abajo van a tener la parte donde les va diciendo qué es lo que van haciendo. Y se les va a abrir como una ventana en donde van a tener el robot que tengan y todo el código fuente que se llama. El código fuente es la programación del robot. Ahí está escrito qué es lo que hace, qué mira, qué no mira, en fin, todo. Es como el cerebro del programa. Es importante que si no tienen conocimiento en programación, no toquen eso como está. Simplemente lo van a abrir con la finalidad de chequear que funcione, que esté todo correcto, al menos desde el punto de vista de la escritura, del código fuente, de cómo está configurado. En el círculo A van a ver que hay un botón que dice compilar. Lo presionan y abajo le va a aparecer, si está todo correcto, en la descripción, en la ventana de errores, que se chequeó, se compiló y que no tiene ningún error. Como verán, cero error, cero alertas, el tiempo que tarda en compilarse. Voy a seguirlo con el mouse para que lo vean. Acá. Una vez que eso no tiene errores, significa que está listo para poder ser utilizado. ¿Correcto? Veo que va todo bien. Bueno. Una vez que hicieron eso, lo que van a hacer es hacer los chequeos previos para para ser un botón. Sí. ¡Suscríbete al canal!